Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano de ETAM. Muchas gracias a la señora Nora Castillo por el asesoramiento de todas las semanas y muchas gracias también a Claudia Dávalos del staff de Geritage por el cuidado de mi cabello. Es tiempo de escuchar la reflexión del padre Rolando, lo hacemos con atención. Buenos días, buen provecho, buen provecho. Me estoy morriendo, ¿sabes de qué? Vamos a hacerlo francamente sencillo. De que si yo no predico a Cristo, a Cristo que es el mensaje principal del cristiano, toda la catequesis está de más. Portarte bien, no seas bueno, no seas bueno, aquí y allá. No, no, es todo de más, todo eso. Lo que iba a decir es esto. ¿Cómo voy a predicar yo el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento que lo antecede? Donde está profetizado ya que va a venir Cristo. ¿De qué manera? Y estamos comenzando el tiempo de Adviento. ¿Qué es el tiempo de Adviento? Es el tiempo en el cual rememoramos esos siglos, siglos, que estuvo el pueblo de Israel esperando al Redentor. Unos creyeron y se hicieron cristianos, otros no creyeron y son los judíos actuales o descendientes de ellos también, ¿no? Sí, pero es bueno. ¿Y quién dijo que es malo? Al contrario, puede ser muy buena persona y no tener fe en Cristo, en Cristo, dice, ¿no? Por eso ellos, esos que dicen, yo creo en Dios y basta. No, crees en Dios y en Cristo, si no, no, no sirven nada. Bueno, sería muy largo de explicar y sería muy extenso el irme. Y me dan tres, cuatro minutos nada más, ¿eh? Ya pasaron. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Señora, ya sabe. La esperamos. La esperamos.